esta amigos es la ermita de san bernabé bueno dentro de esta ermita como les decía que fue cavada dentro de esa enorme roca tiene una capacidad aproximadamente para 100 personas o sea no es algo menor es algo muy grande muy amplio muy bien decorado adentro con pintura por todas las paredes y es muy conmovedor conocer una cosa como esta misma las iglesias rupestres se caracterizan porque eran cavadas dentro de las piedras porque porque en su tiempo la iglesia era perseguida entonces había que hacerlo en parte donde en este caso los romanos como perseguían a los cristianos así que había que hacerlo en lugares muy muy escondidos y este es un lugar que está muy lejos muy lejos de burgo amigo muy integrado en las en las montañas podríamos decir